Buenos días, los medios. Estoy aquí con el grupo D13 de la USMA y les vamos a hacer alguna pregunta. Ellos están interesados en conversar con ustedes. Cómo no, con mucho gusto. Bien, adelante. Buenos días, Martín. Saludos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta. Colócate un poquito más al centro para que salgas, no salgas así. Perfecto. Bueno, ¿cuál es su autor para mí el preferido? Bueno, esa pregunta me ocasionaría una tercera guerra mundial. Porque si yo digo que yo tengo muchos escritores, yo no soy de un solo escritor, ni universal, ni nacional. De los escritores nacionales, yo leo a mi sobrina, que es novelista, Rosa María Tapia. Yo leo poeta Salvador Medina, leo a Ariel Bardía, leo a Eduardo Lince. Bueno, en fin, a mi cuentara. Yo leo varios de los escritores. Es que no te podría decir, porque todo el que, incluso aunque sea escritor Nobel, si saca su libro, yo lo leo. Entonces no voy a escoger un preferido, porque entonces vienen las rivalidades y eso no lo necesito. Sin embargo, internacional, tengo a tres. Universal, que es Ken Follett, Murakami y el otro también entre Camilla Lambert y Kate Norton. Me gusta mucho de los latinoamericanos, que acaba de sacar su último ensayo, la llamada de la tribu. Si ustedes entran a mi red de siembra de lectores en Facebook, ahí todas las semanas yo comento un libro, porque yo leo como tres o cuatro libros semanales. Yo al año te leo más de 150 libros. Entonces, así, con ese nivel de lectura, es muy difícil tener favoritos. Así es que... Bueno, yo sé que ustedes seguro escriben todas sus obras con pasión, con cariño, pero ¿cuál es esa obra que ustedes entretienen como un aprecio especial? Que usted es como favorita, pero propia, una que está especial. Sí. Vida de compromiso. Vida de compromiso es la novela que yo le hice a mi madre para rendirle un homenaje como educadora y como madre. Para mí, esa es mi novela más querida y la más divertida, Travesías Mágicas. Entonces, todas mis novelas son importantes, pero esas resaltan. Claro, porque el amor a la madre siempre es muy importante. Así es, así es. Sí. Muchas gracias. Encantada. Igual. Buenos días. Ajá, buenos días. Yo quería saber cuáles las novelas que más le han gustado escribir o más tiempo retomó. La raíz de Loguera. Porque llevaba dos hilos narrativos. El del medievo, la edad media y el contemporáneo, el tiempo actual. Conciliar esos dos hilos narrativos me costó trabajo. Ahora, todos los que lleguen aquí, yo les voy a preguntar, ¿qué novela leíste tú, mía? ¿Qué novela mía leíste? De esas, ninguna. No, pero alguna de mis novelas, de mis 22 novelas, ¿has leído alguna? Probablemente sí, pero no lo recuerdo. Ah, ya. Está bien. No fue. Gracias. ¿Cómo no? Cuando está escribiendo y se bloquea artísticamente, ¿cómo hace para salir de eso? Yo no, en mis 18 años como escritora, jamás me he bloqueado. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué yo no me he bloqueado? Porque yo cuando voy a abordar un tema, yo hago lecturas, investigaciones, incluso entrevistas de personas similares a los personajes que yo esbozo en la narrativa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál novela mía has leído? ¿Cuál? Sí. Los Ángeles de Belgrío y Tradición. ¿Fue el reciente o fue cuando estabas en secundaria? Ah, está en secundaria. Ok. Cómo no. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Mi pregunta sería sobre la novela de Roberto por el buen camino. Cuando escribió esa novela, ¿se inspiró en una sola persona o utilizó a otras personas? Mira, esa es buena pregunta, es una pregunta específica. Y te voy a decir, yo llegaba a mi casa y vi un incidente entre un taxista y un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera y el taxista lo iba a golpear con una llave inglesa. Yo intervino y digo, señor, ¿qué va a hacer? Entonces de ahí me surge a mí la idea de tomar ese tema de la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Entonces hice una investigación, hice lectura, incluso hice entrevista de muchachos que estaban condenados, menores. Entonces todo fue un trabajo, un proyecto, porque toda escritura es un proyecto. No es que tú te sientas y las ideas te caen del cielo. No. Es investigación. Es un proceso. Tienes que formar a los personajes. Tienes que hacer un esquema estructural. Es una tarea fuerte. Así es que muy buena pregunta. Pero después de que escribió la novena, ¿siguió en contacto con ellos? Sí. Hicimos un círculo de lectura, Guillermo André, que estaban ellos 14 meses. Y lo mejor de todo, de esos 17 chicos, ya han salido hace como 8 años. Ninguno ha regresado a prisión. Quiere decir que a través de la lectura se hizo una tarea de rehabilitación. Gracias. Cómo no. Hola, buenos días. Hola. Hola. Esto nos pregunta, ¿cuál de sus novelas cree usted que ha tenido la mayor crítica? Todas. Críticas favorables y desafavorables. Porque no creas que la crítica nada más es desfavorable. A partir de que yo, en el 2004, ocupé el primer lugar, cosa que sigo manteniéndome en el primer lugar. O sea, surgió esa crítica negativa. Antes de que yo tuviera éxito, nadie me miraba. Fueron tres años cuando tú empiezas para darte a conocer. En el momento que Roberto, por el buen camino, saltó al primer lugar desde que salió, entonces vinieron las críticas y critican todo. Y lo peor es que no lo han leído. Comienzan a criticar una novela y yo dije, ¿pero qué parte no te gustó? Ah, no todo. ¿Pero todo qué es? No han leído. Pero hay críticas muy favorables. Hay críticas muy favorables y están en mi página web. Gracias. ¿Cómo no? Bueno. Bueno. ¿Cuál ha sido la novela que más le ha influenciado usted en su carrera que haya leído? La novela, mira, yo creo que a mí me han influenciado todos los escritores. Si yo tuviera un solo escritor, tal vez escribiría como esa persona. Pero como yo te leo más de diez libros al mes, entonces la influencia mía no se nota. Todo el libro que tú lees te va a influir. Pero si lees a un solo autor, tal vez termines escribiendo como él. Si lo haces de esa manera, escoge un escritor de éxito para que tú también tengas éxito. Pero yo creo que yo tengo la influencia de muchos. Pero yo creo que la mayor influencia mía fue mi profesor de español, que me hizo amar la literatura. Entonces, si tú amas la literatura, la lectura, tú puedes ser escritor. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué novela mía has leído? ¿Qué novela mía has leído? Si no sé en esto ninguno, porque yo recién llegaba a Panamá y no tenía conocimiento de eso, pero a punto de eso. ¿De dónde eres? De eso. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo no? Buenas. Y yo tenía una pregunta que hacerle. Antes de que usted fuera escritora, ¿qué fue lo que más le motivó a usted a ser así y espigarse en sus novelas? La lectura. La lectura. La lectura. Ya te digo, cuando tú tienes un profesor que te motiva a leer, yo seguí leyendo y leyendo y leyendo, aunque desde niña dije que quería ser escritora. Porque yo leo desde los diez años los libros que leía mi papá. Así que ya yo tenía una carrera como lectora. Entonces, yo quise expresar toda esa experiencia de lectora y todo lo que había visto que me molestaba. Por eso es que mis novelas, la mayoría tienen un fondo social. Esa realidad que me toca, que me duele, que quiero cambiar. ¿A qué público usted le gusta más escribir? ¿Hacia los adultos, los niños, las mujeres, los hombres? ¿A qué? Yo comencé con los jóvenes y te voy a explicar por qué. Cuando tú diriges tu literatura a los jóvenes, estás abarcando cuatro generaciones. El papá y la mamá ven al joven leyendo que no se va para la calle y dicen, yo quiero leer ese libro. La abuelita, los abuelitos siempre leen los libros que les gustan a los nietos. Y posiblemente, cuando tú tengas un hijo, tú le vas a enseñar travesías mágicas. Y te dicen, este libro es fabuloso. Léelo, por favor. Y abarcas cuatro generaciones. Ese es mi proyecto. Una última pregunta. Para que me podías contar la trama de Roberto por el buen camino. ¿De dónde eres tú? De Panamá. Sí. Es un delincuente juvenil que pertenece a una pandilla. Entonces, todo comienza en un asalto. Donde él le pone las nueve milímetros en la cabeza a alguien que está retirando dinero y le dice, quieto, mano. Si respiras, te mueres. Hasta ahí te cuento para que la leas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahí he leído, niña bella. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias. Bueno. Bueno, ustedes. Buenos días. Oh. Yo creo que tenía una pregunta y era ¿en cuál obra se siente usted más reflejada? Sí, yo creo que yo me siento más identificada con el personaje de Sara Ortiz en No Hay Trato es una mujer que lucha contra la corrupción y eso que yo tengo novelas autobiográficas y testimonio sin embargo en esa novela en ese personaje ficticio de No Hay Trato Sara Ortiz, yo me siento muy identificada Gracias Bueno, a la orden Una pregunta ¿Todas sus novelas están basadas en testimonios o tiene una que ha sido de su propia imaginación que creó? No, todas no están en testimonios sino que en algunas de las narrativas de los escritores va parte de la vida porque una de mis líneas es la novela realista por lo menos en Travesías Mágicas a pesar de que yo se le hice un sobrino vamos en un viaje al pasado y él visita a su abuelito cuando tenía cinco años eso no pasó después vamos al futuro y él visita a su hijo cuando es candidato a unas elecciones primarias eso no ha pasado incluso en el 2002 yo puse que los diablos rojos iban a estar eliminados y que en el 2014 iba a haber el metro iba a estar funcionando el metro y el metro lo inauguraron en el 2014 yo lo di en el 2012 entonces el murmullo de las sombras es una novela de terror donde esa es una novela compleja porque el esposo fallecido se comunica con ella a través del espejo de un espejo antiguo eso no ha pasado entonces las novelas políticas tampoco han pasado yo pongo la realidad y la recreo creo personajes a veces parecidos y tú dices este es fulano de tal pero es la imaginación entonces hay testimonio pero también la mayoría son de ficción ahora la nueva es una novela de una periodista investigativa todo es imaginación entonces hay de todo ok muchas gracias ¿cuál novela mía leíste? niña bella y Roberto Pérez ¿en la secundaria o la leíste reciente? secundaria ah ok cómodo muchas gracias hola buenos días buenos días mi pregunta es ¿qué la motivó para escribir el mundo de la sombra? ah bueno muy buena pregunta miren esta novela le gusta mucho a los jóvenes de la edad de ustedes yo estaba en la feria y llega un niño como de nueve años y se atraviesa la seguridad y de repente queda al lado mío y dice escritora yo quiero que usted me haga una novela de miedo digo yo no puedo dice sí puede sí puede porque es mi escritora favorita entonces yo le dije lo voy a intentar dice con eso me basta si usted lo intenta usted lo logra mira entonces yo digo yo no he hecho una novela de miedo como hago ese suspenso crear esa atmósfera y venía pensando eso y cuando llego a mi apartamento que voy a meter la llave escucho un murmullo yo pero si yo vivo sola ¿quién está ahí? cuando yo abro la puerta yo tengo un espejo en la pared yo ahí he visto como la bruja que está en la portada yo tiré la puerta cerré me fui para mi recámara hay un espejo más grande y ahí la vive el cuerpo entero lo que nos hace ver el miedo entonces yo enseguida encendí la computadora y como había oído un murmullo puse el murmullo de la sombra gracias ¿cómo no? a la orden es mi libro oído así que bueno lo leíste bueno reciente porque ese es uno de los libros recientes lo leí en el colegio ah que bueno bueno tu compañero se motiven a leerlo si recuerden al final yo quiero una foto de todos ustedes con su profesora porque va en la portada del video buenos días le habla Vanessa y le quería preguntar del proceso de escritura que usted sigue ¿cuál le parece que es la etapa más difícil al escribir cualquiera de sus libros? esa es muy buena pregunta esa es pregunta de escritora mira para mí la parte más difícil es entramar la novela hacer el es constructural uno pone los capítulos cuando cuando tú formas los personajes pero entramar los diferentes eventos esa secuencia narrativa y que tenga un ritmo capaz de atrapar al lector porque ustedes saben que hay muy buenos escritores con una expresión pero no atrapan y dan pereza y los muchachos cierran el libro y dicen no escribió para mí y lo dejan pero entramar esa secuencia narrativa que atrape a la empresa curva del ritmo eso es lo más difícil ¿cuál es su técnica para hacer que es un aspectivo? bueno es complejo pero mira en mi página web hay un un segmento www.rosetapia.com ahí tú buscas tutoriales yo tengo 37 tutoriales donde te voy recomendando libros de creación literaria y ahí está cómo atrapar al lector muchas gracias cómo no miren yo quería decirles a todos ustedes que yo inscríbanse en la siembra de lectores en la página mía www.rosetapia.com están todas las redes sociales únanse a una o a todas porque este video va a estar allí hola buenos días buenos días yo quisiera saber cuántas cifras para escribir la raíz de la oveja ya que en esta novela hay temas como brujería y temas que no son como muy comunes y quisiera saber cuántas cifras para escribirla bueno no es propiamente brujería es tal vez para psicología y el tema muy controversial de la reencarnación mira yo llego esa novela tiene una continuación que se llama el crepitar de logueras que me pidieron los lectores yo en vida de mi madre le había prometido ir a Italia y yo sueño que yo estoy en un cementerio en Florencia que recorro todas las tumbas buscando el apellido de mi abuela me detengo en una y digo aquí estoy enterrada yo y en la lápida había una fecha de nacimiento 6 de diciembre pero 500 años atrás entonces yo cuando desperté en ese tiempo el celular no tenía grabación yo grabé en una grabadora y al día siguiente cuando fui a oír la grabación esa no era mi voz por eso que la novela comienza parada sobre la tumba de Victoria Escola en medio del cementerio de Plaona ella estaba en medio del cementerio y dice aquí estoy enterrada yo y ahí surge la raíz de logueras y acuérdate la continuación el crepitar de logueras para que tú veas qué pasa con Paola y con Victoria Escola tú la creíste no la continuación no solamente el primer libro bueno te recomiendo la continuación tómonos gracias pues hola de nuevo yo yo estoy haciendo una pregunta y en mi cabeza ya un poco salieron del tema de la escritura yo me imagino que usted pasa la mayoría de su tiempo en todo el rollo de escribir y no ver así decir más pero usted tiene alguna otra pasión aparte de la literatura la música me gusta mucho la ópera muchos jóvenes se extrañan de que a mí me guste la ópera pero ya con mi nivel y con los años no me va a gustar el reggae no voy a poner a japanís entonces yo escucho mucho ópera y música de todo tipo pero la ópera es mi pasión y aquí en Panamá usted donde frecuenta la ópera porque tengo conocimiento que en el país no hay mucha cultura de eso no pero fíjate que si hay intentos pero yo tengo grabaciones además mi sobrino es tenor lírico se llama Raúl Alexander Reimer Tapia es un tenor lírico fabuloso y entonces Juan Carlos mi hermano es aficionado a la ópera además ahora con las grabaciones yo tengo un Smart TV tú nada más tienes que decirle en el micrófono incorporado ópera y te salen todas las óperas y todos los conciertos yo los fines de semana me voy a Praga a escuchar diferentes conciertos a Praga en el Terrizol porque ahí están todos los conciertos de Praga entonces ahora no hay no hay fronteras en la cultura y quiero que sepas no creas no creas que aquí no hay mucha cultura de eso lo que pasa es que lo popular tiene más resal resalta más si sale uno de estos regueceros todo espantoso cantando y no es que no me guste el reggae porque el reggae el estilo romántico está bonito es más yo hice un reggae en Niña Bella que tal la música y entonces ahí para que ustedes vean lo que no me gusta es la música que se fusione con las palabras soeces la vulgaridad eso si no me gusta no es el reggae entonces aquí se da el caso ¿no? sí bueno listo muchas gracias cómo no me gustaría hacerle una pregunta ¿qué autor influenció en usted no como escritor sino como nivel personal? en la juventud te voy a mencionar a uno José Ingeniero José Ingeniero escribió El hombre mediocre las fuerzas morales hace una moral sin dogma ese escritor que era más que bien un filósofo influyó en mi juventud en mi formación además ahora estoy desde hace tres años estudiando por la red filosofía y para mí uno de los filósofos del siglo XX más destacado es Martin Heidegger yo leo filosofía también y todos los domingos leo poesía así que tengo así esa fusión de muchos de muchos géneros ah ok y bueno gracias a la pregunta ¿cuáles son los filósofos preferidos que yo también los filósofías? bueno del siglo XX Heidegger aunque fuera nazi no me importa su pensamiento a mí también hay uno saben que Aristóteles para mí Sócrates son como los maestros que fundaron donde un donde pero me gusta mucho también Espinosa yo leo Espinosa también yo leo varios datos yo tengo una una biblioteca de filosofía y hay uno que escribe sobre la tarancia no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo ahora mismo sobre ese estado de paz que puedes lograr también lo leo entonces si entras a siembra de lectores en ocasiones yo comento libros de filosofía no puedo comentarlo siempre porque tú sabes que ese no es el género preferido de los jóvenes entonces yo lo que quiero es motivar a los jóvenes a leer yo tengo ese círculo de virtual tiene 5.850 miembros y tengo presencial 301 círculos de lectura donde seis personas se unen para leer yo los asesoro y formamos un círculo amical familiar lo que ustedes quieran gracias buenos días yo le quería preguntar ¿qué impide siembra de lectores? mira esa es muy buena pregunta cuando yo llegué a la literatura en el 2000 había un paradigma que yo quería quebrar en Panamá no se lee y yo le dije a un amigo es fácil lo único que tengo que cambiar es el no por el sí en Panamá sí se lee y fue una lucha muy fuerte tenemos vamos ya entramos en el año número 12 de siembra de lectores tenemos en Aguadulce varios círculos y la actividad cultural presencial es Aguadulce tenemos en Azuero que en Aguadulce es Olga de Canova la coordinadora en Azuero es Olga Tapia de Reyes entonces tenemos personas que motivan a la formación de círculos de lectura y tenemos un programa cultural en Chitré en Radio Provincia donde todos los sábados llevan escritores poetas comentan libros o sea tenemos un círculo de lectura en primaria en la escuela Hipólito Pérez Tello y yo quiero formar círculos de lectura desde prekínder que los más grandes le lean a los más pequeños y que el niño se vaya acostumbrando al relato y ahora podemos decir que en Panamá sí se lee gracias como no buenas por ahí la persona hoy nos pasó el relato de que para este año usted tiene un nuevo libro que lanzar será que usted lo haría de que va a tratar el libro ese ya está en los centros de venta va a ser presentado en la feria pero yo hago una preventa se llama la noche no dura para siempre es una metáfora que refleja que no importa el momento de adversidad que tú estés viviendo en este momento siempre va a salir el sol de la esperanza entonces la noche no dura para siempre es la vida de una periodista investigativa que aunque tiene mucho éxito profesional su vida personal se ve oscurecida por una serie de situaciones terribles entonces es una novela que tú no la dejas de leer hasta terminarla muchas gracias a la orden buenos días quisiera hacerle una pregunta era sobre el programa de semillas de sembradores pero quisiera saber también cuando usted publicó un libro estuve leyendo que usted tuvo una vida empresarial antes de dedicarse a ser novelista quisiera hacer sí para publicar un libro influye bastante ser una empresaria y meter el libro en el mercado por decirlo así esa es una buena pregunta cuál es la falla de muchos escritores que piensan que el libro no es un producto aunque tenga esfuerzo espiritual mental todo lo que tú quieras es un producto y hay que salirlo a mercadear entonces yo tengo la experiencia tuve la experiencia de 25 años en mercadeo y entonces yo me di cuenta que no estaba el mercado y creé el mercado entonces eso me ayudó notablemente a enfrentar esa realidad a poder mercadear mi libro a saber cómo hacerlo y también algo importante cuando tú manejas una empresa a través de tu ejercicio tienes muchos contratiempos aprendes a saltar obstáculos y a mí no me importaba el obstáculo que me pusieran yo lo superaba y eso me ayudó muchísimo muchísimo buena pregunta otra pregunta cuando usted ganó bueno concursó para el premio el mercado en el año 2000 con caminos y construir caminos y cuentos ese libro yo me lo vi en la escuela pero quisiera saber si usted sabía que con ese libro iba a llegarle con ese libro para estar en el premio cuando yo terminé el libro le pregunté a una amiga profesora tú crees que puedo participar en el mirón yo no sabía era mi primer libro y ella dice si sabía es con seudónimo y para mí esa fue una gran suerte aunque la novela quedó muy bien lograda pero tú nunca cuando terminas un libro tú sabes no sabes dónde va a llegar el libro a veces libros buenísimos no llegan a ninguna parte es como esa magia yo creo que esa magia se la pone el escritor o la escritora cuando sienten pasión por lo que hace y entonces a partir de que saqué Roberto por el buen camino ya ahí fue imparable sí eso también la escuela y la niña reina también me alegro muchísimo este otra otra consulta yo quisiera preguntarle cuál es la diferencia de leer un libro en físico ya con sus hojas a leer lo electrónico eso depende de la persona miren yo con la edad que tengo y yo puedo decir que yo soy milenial yo hago videoconferencia yo diagramo mis propias novelas para bajar los costos y que a ustedes no les llegue tan cara miren para que veas todo lo que hago yo entonces yo leo toda mi biblioteca está yo tengo un ipad y un kindle es más fácil leer en el kindle el ipad es más grande no sé me gusta más el kindle para la lectura porque yo sufría de alergia después de tres años yo agarraba un libro y quedaba grave con la marita para los ojos llorosos para mí no es nada pongo la letra más grande en el kindle mío yo cuando estoy cansada y quiero seguir leyendo apriete una tecla me lo lee para mí es una maravilla la tecnología y entonces el que no se monta en el tren de la tecnología se quedará en la estación del olvido así que a todas esas gentes que no quieren nada con la tecnología si yo no lo sé ahora lo sé cinco minutos porque comienza y una vez lo logro entonces yo estoy ahí ahí con ustedes en la tecnología totalmente le quería decir al joven todos mis libros están en formato digital en Amazon hola buenos días buenos días bueno quiero comenzar que su obra sobre agenda para el desastre cuando ella esa obra fue seguida al internet he visto que los comentarios en cualquier tipo de páginas que se han subido han sido comentar bueno en lo que se refiere que usted tiene una buena idea sobre la política sobre la política que ocurre aquí en Panamá realmente entonces yo me estaba preguntando usted nunca tuvo una idea de ir a la vida política o sea muy buena pregunta cuando a mí me hacen esa pregunta tú sabes que cuando tú tienes éxito vas creando muchos enemigos yo digo que tiemblen mis enemigos porque lo estoy pensando sin embargo yo no puedo decir de esta agua no beberé pero yo me siento tan feliz en la literatura que yo dudo que yo abandone la vida literaria por la vida política pero sí soy conocedora de la vida política porque esa novela que tú leíste es parte de una trilogía que comienza no hay trato agenda para el desastre y después viene el retorno de los bárbaros y cada elección yo les regalo una novela política porque la elección pasada fue el poder desenmascara el poder no corrompe desenmascara a los corruptos quiere saber cómo es una persona dale poder y ahora en las próximas elecciones el próximo año viene otra novela política tengo otra pregunta según la obra esta para el desastre en qué en qué gobierno usted se basó plan en plan esa fue una fusión de varios cuando a configurar los personajes tú ves que tú dices este puede ser este pero no puede ser el otro entonces yo cogí características como de dos o tres políticos y entonces creer al personaje ese oscuro pero se dan cuenta que ese es un personaje oscuro pero en el fondo él tiene su ética no permite que dañen a los niños cuando van a dañar a la niña él desata toda su furia sobre el hombre que le iba a hacer daño porque acuérdate que él es así por la niña que muere por su situación económica entonces es un personaje oscuro pero yo creo que es uno de mis personajes mejor logrado en toda la literatura el cuervo el apellido el apodo era el cuervo te veo gustamante muchas gracias muchas gracias como no la hora tiene que ser más rápido para que no quede primero el manuscrito lleva siete revisiones mías a veces más cuando es una obra de continuación que es una secuela es mucho más de siete veces después tengo una correctora de estilo yo no se lo mando a todo el mundo porque entonces la gente va a escupir sobre una cosa que no tiene la menor idea así que al que no le puede aportar nada nuevo no se lo muestro que espere que yo publique el libro después que la correctora de estilo lo ve y hace las correcciones todas esas correcciones que hace yo me las estudio para la próxima vez no tenerla entonces después que sale de aquí yo tengo un editor privado un profesor de literatura ganador del libro como 45 veces que yo le mando él ellos cobran y cobra muy bien porque cobran de manera módica ya tú ves que como las estructuras de las editoriales en la editorial que lo mandas ellos te lo revisan te lo ve un editor y te dicen ya está listo yo uso la misma estructura ya yo tengo editor pero es un editor comercial que lo distribuye lo imprime pero yo sí quiero que vaya el libro lo mejor posible si ustedes quieren algún día que hacen un libro y tener el editor que usó yo con mucho gusto yo se los recomiendo ok super gracias bueno estamos complacidos con sus comentarios y todas las recomendaciones y me gustaría que les dé un una recomendación final para que se interese mucho más en seguir con sus ojos otra cosa y cuántos estudiantes son en este grupo son 27 creo aunque no todos preguntan bueno yo lo sé hay personas que necesitan varias experiencias y ver cómo es esto para preguntar yo les voy a dar el consejo que yo le doy siempre a los jóvenes la diferencia entre el éxito y el fracaso está en la lectura lean los clásicos lean los escritores que les gusten pero lean lean incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende yo siempre digo esto en los conversatorios para que sea común mantra ustedes quieren tener éxito lean busquen a las personas exitosas son lectores así es que a leer jóvenes yo tengo 22 novelas voy a estar en la feria en la feria en el que están de ministro de mi editor distribuidora lewis que yo los voy a atender con el cariño de siempre y muchas gracias bueno gracias a usted buenos días los medios estoy aquí con el grupo de 13 de la usma y le vamos a hacer alguna pregunta a ellos están interesados en conversar con usted como no con mucho gusto y adelante pues buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días bueno yo tengo una pregunta colócate un poquito más al centro para que salgas no salga así perfecto bueno cuál es su autor para mí el preferido bueno esa pregunta me ocasionaría una tercera guerra mundial porque si yo digo que yo tengo muchos escritores yo no soy de un solo escritor ni universal ni nacional de los escritores nacionales yo leo a mi sobrina que es novelista rosa maría tapia yo leo poeta salvador medina leo ariel barría leo a eduardo lince bueno en fin a mi cuenta yo leo varios de los escritores es que no te podría decir porque todo el que es incluso aunque sea escritor nobel si saca su libro yo lo leo entonces no voy a escoger un preferido porque entonces vienen las rivalidades y eso no lo necesito sin embargo internacional tengo a tres y el otro me gusta mucho de los latinoamericanos que acaba de sacar su último ensayo la llamada de la tribu si ustedes entran a mi red de siembra de lectores en facebook ahí todas las semanas yo comento un libro porque yo leo como tres o cuatro libros semanales yo al año te leo más de 150 libros entonces así con ese nivel de lectura es muy difícil tener favoritos así es que ahora yo le voy a hacer buenos días buenos días aquí perfecto bueno yo sé que ustedes seguro escriben todas sus obras con compasión con cariño así es pero cual es esa obra que ustedes siente tiene como un aprecio especial que usted es como favorita pero propia su vida una que está especial vida de compromiso vida de compromiso es la novela que yo le hice a mi madre para rendirle un homenaje como educadora y como madre para mí esa es mi novela más querida y la más divertida travesías mágicas entonces todas mis novelas son importantes pero esas resaltan claro porque el amor a la madre siempre es muy importante así es así es sí muchas gracias encantada igual buenos días ajá buenos días yo quería saber cuáles novelas que más le han gustado escribir o más tiempo te tomó la raíz de lo que era porque llevaba dos hilos narrativos el del medievo la edad media y el contemporáneo el tiempo actual conciliar esos dos hilos narrativos me costó trabajo ahora todos los que lleguen aquí yo le voy a preguntar qué novela leíste tú mía qué novela mía leíste de esas ninguna ok no pero alguna de mis novelas de mis 22 novelas has leído alguna probablemente sí pero no lo recuerdo ahora mismo vaya ok está bien gracias cómo no cómo cuando está escribiendo y se bloquea artísticamente cómo hace para salir de eso yo no en mis 18 años como escritora jamás me he bloqueado y les voy a decir por qué por qué yo no me he bloqueado porque yo cuando voy a abordar un tema yo hago lecturas investigaciones incluso entrevistas de personas similares a los personajes que yo esposo en la narrativa te voy a hacer una pregunta cuál novela me has leído cuál sí los años de los libros pero fue el reciente o fue cuando estabas en secundaria cuando estabas en secundaria ok cómo no gracias gracias buenos días mi pregunta sería sobre la novela de Roberto por el buen camino cuando escribió esta novela se inspiró en una sola persona o no utilizó a otras personas para esa es buena pregunta es una pregunta específica y te voy a decir yo llegaba a mi casa y vi un incidente entre un taxista y un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera y el taxista lo iba a golpear con una llave inglesa yo intervino y dios señor que va a ser entonces de ahí me surge a mí la idea de tomar ese tema de la delincuencia juvenil y el pandillerismo entonces hice una investigación hice lectura incluso hice entrevista de muchachos que estaban condenados menores entonces todo fue un trabajo un proyecto porque toda escritura es un proyecto no es que tú te sientas y las ideas te caen del cielo no es es investigación es un proceso tienes que formar a los personajes tienes que hacer un esquema estructural es una tarea fuerte así es que muy buena pregunta pero ok después de de que escribió la novela ¿siguió en contacto con ellos? sí hicimos un círculo de lectura Guillermo Andreve que estaban ellos 14 meses y lo mejor de todo de esos 17 chicos ya han salido hace como 8 años ninguno ha regresado a prisión quiere decir que a través de la lectura se hizo una tarea de rehabilitación gracias cómo no hola hola buenos días hola hola yo te voy a preguntar ¿cuál de sus novelas cree usted que ha tenido la mayor crítica? todas críticas favorables y desafavorables porque no creas que la crítica nada más es desfavorable a partir de que yo en el 2004 ocupe el primer lugar cosa que sigo manteniéndome en el primer lugar o sea o sea surgió esa crítica negativa antes de que yo tuviera éxito nadie me miraba fueron tres años cuando tú empiezas para darte a conocer en el momento que Roberto por el buen camino saltó al primer lugar desde que salió entonces vinieron las críticas y critican todo y lo peor es que no lo han leído comienzan a criticar una novela y yo dije pero que parte no te gustó ah no todo pero todo que es no han leído pero hay críticas muy favorables hay críticas muy favorables y están en mi página web gracias bueno buenas ¿cuál ha sido la novela que más la ha influenciado usted en su carrera? que haya leído la novela mira yo creo que a mí me han influenciado todos los escritores si yo tuviera un solo escritor tal vez escribiría como esa persona pero como yo te leo más de 10 libros al mes entonces la influencia mía no se nota todo el libro que tú lees te va a influir pero si lees a un solo autor tal vez termines escribiendo como él si lo hace de esa manera es coge un escritor de éxito para que tú también tengas éxito pero yo creo que yo tengo la influencia de muchos pero yo creo que la mayor influencia mía fue mi profesor de español que me hizo amar la literatura entonces si tú amas la literatura la lectura tú puedes ser escritor muchas gracias ¿qué novela mía has leído? ¿qué novela mía has leído? si no sé en esto ninguno porque estoy recién llegado a Panamá y no tenía conocimiento de eso ¿de dónde eres? bienvenido gracias buenas buenas y yo tengo una pregunta que hacerle antes de que usted fuera escritora ¿qué fue lo que más le motivó a usted a hacer así y espigarse en sus novelas? la lectura la lectura ya te digo cuando tú tienes un profesor que te motiva a leer yo seguí leyendo y leyendo y leyendo aunque desde niña dije que quería ser escritora porque yo leo desde los 10 años los libros que leía mi papá así que ya yo tenía una carrera de como lectora entonces yo quise expresar toda esa experiencia de lectora y todo lo que había visto que me molestaba por eso que mis novelas la mayoría tienen un fondo social esa realidad que me toca que me duele que quiero cambiar ¿a qué público usted le gusta más escribir hacia los adultos, los niños, las mujeres, los hombres, hacia quién? yo comencé con los jóvenes y te voy a explicar por qué cuando tú diriges tu literatura a los jóvenes estás abarcando cuatro generaciones el papá y la mamá ven al joven leyendo que no se va para la calle y dicen yo quiero leer ese libro la abuelita, los abuelitos siempre leen los libros que les gustan a los nietos y posiblemente cuando tú tengas un hijo tú le vas a enseñar travesías más y pensé este libro es fabuloso leerlo por favor y abarcas cuatro generaciones ese es mi proyecto una última pregunta para que si me podías contar la trama de Roberto por en el buen camino ¿de dónde eres tú? de Panamá sí es un delincuente juvenil que pertenece a una pandilla entonces todo comienza en un asalto donde él le pone las nueve milímetros en la cabeza a alguien que está retirando dinero y le dice quieto man si respiras te mueres hasta ahí te cuento para que la leas muchas gracias hay leído niña bella ah que bueno que bueno gracias buenos días buenos días buenos días yo tenía una pregunta y era ¿en cuál obra se siente usted más reflejada? si yo creo que yo me siento más identificada con el personaje de Sara Ortiz en No hay trato es una mujer que lucha contra la corrupción y eso que yo tengo novelas autobiográficas y testimonio sin embargo en esa novela en ese personaje ficticio de No hay trato Sara Ortiz yo me siento muy identificada gracias bueno a la orden una pregunta ¿todas sus novelas están basadas en testimonios? o o sea ¿tienen algunas que han sido en su propia imaginación que creó? no todas no están en testimonios sino que en algunas de las narrativas de los escritores va parte de la vida porque una de mis líneas es la novela realista por lo menos en travesías mágicas a pesar de que yo se le hice un sobrino primero vamos en un viaje al pasado y él visita a su abuelito cuando tenía 5 años eso no pasó después vamos al futuro y él visita a su hijo cuando es candidato a unas elecciones primarias eso eso no ha pasado incluso en el 2002 yo puse que los diablos rojos iban a estar eliminados y que en el 2014 iba a haber el metro iba a estar funcionando el metro y el metro lo inauguraron en el 2014 yo lo di en el 2012 entonces el murmullo de la sombra es una novela de terror donde esa es una novela compleja porque el esposo fallecido se comunica con ella a través del espejo de un espejo antiguo eso no ha pasado entonces las novelas políticas tampoco han pasado yo pongo la realidad y la recreo creo personajes a veces parecido y tú dices este es fulano de tal pero es la imaginación entonces hay testimonios pero también hay la mayoría son de ficción ahora la nueva es una novela de una periodista investigativa todo es imaginación entonces hay de todo ok muchas gracias ¿cuál novela mía leíste? niña de ella niña de ella y Roberto Pérez en la secundaria o la leíste reciente segunda vez ah ok muchas gracias hola buenos días buenos días mi pregunta es ¿qué la motivó para escribir el muro de las sombras? ah bueno muy buena pregunta miren en esta novela le gusta mucho a los jóvenes de la edad de ustedes yo estaba en la feria y llega un niño como de nueve años y se atraviesa la seguridad y de repente queda al lado mío y dice escritora yo quiero que usted me haga una novela de miedo digo yo no puedo dice si puede si puede porque es mi escritora favorita entonces yo le dije lo voy a intentar dice con eso me basta si usted lo intenta usted lo logra mira entonces yo digo yo no he hecho una novela de miedo como hago ese suspenso crear esa atmósfera y venía pensando eso y cuando llego a mi apartamento que voy a meter la llave escucho un murmullo yo digo pero si yo vivo sola quien está ahí cuando yo abro la puerta yo tengo un espejo en la pared yo ahí he visto como la bruja que está en la portada yo tiré la puerta cerré me fui para mi recámara hay un espejo más grande y ahí la vi de cuerpo entero lo que nos hace ver el miedo entonces yo di enseguida encendí la computadora y como había habido un murmullo puse el murmullo de la sombra gracias cómo no a la orden es mi libro ah sí qué bueno lo leíste bueno reciente porque ese es uno de los libros recientes lo leí en el colegio ah qué bueno bueno a lo mejor tus compañeros se motiven a leerlo sí recuerden al final yo quiero una foto de todos ustedes con su profesora porque va en la portada del video buenos días buenos días buenos días le hablo a Vanessa Lichay le quería preguntar del proceso de escritura que usted sigue cuál le parece que es la etapa más difícil al escribir cualquiera de sus libros esa es muy buena pregunta esa es pregunta de escritora mira para mí la parte más difícil es entramar la novela hacer el esferme estructural uno pone los capítulos cuando cuando tú formas los personajes pero entramar los diferentes eventos esa secuencia narrativa y que tenga un ritmo capaz de atrapar al lector es es una expresión pero no y dan pereza y los muchachos cierran el libro y dicen no escribió para mí y lo dejan pero entramar ese ese esa secuencia narrativa que atrape al lector esa curva del ritmo eso es lo más difícil ¿cuál es su técnica para hacer que es un atractivo? bueno tengo es complejo pero mira en mi página web hay un un segmento www.rosetapia.com ahí tú buscas tutoriales yo tengo 37 tutoriales donde te voy recomendando libros de creación literaria y ahí está cómo atrapar al lector muchas gracias cómo no miren yo quería decirles a todos ustedes que inscríbanse en la siembra de lectores en la página mía www.rosetapia.com están todas las redes sociales únanse a una o a todas porque este video va a estar allí hola buenos días buenos días este yo quisiera saber cuáles son las cifras para escribir la raíz de la oveja ya que en esta novela hay temas como brujería y temas que no son como muy comunes y quisiera saber cuáles son las cifras para escribirlas bueno no es propiamente brujería es tal vez para psicología y el tema muy controversial de la reencarnación mira yo llego esa novela tiene una continuación que se llama el crepitar de la hoguera que me pidieron los lectores yo en vida de mi madre le había prometido ir a Italia y yo sueño que yo estoy en un cementerio en Florencia que recorro todas las tumbas buscando el apellido de mi abuela me detengo en una y digo aquí estoy enterrada yo y en la lápida había una fecha de nacimiento 6 de diciembre pero 500 años atrás entonces yo cuando desperté en ese tiempo el celular no tenía grabación yo grabé en una grabadora y al día siguiente cuando fui a oír la grabación esa no era mi voz por eso que la novela comienza parada sobre la tumba de Victoria Escola estaba en medio del cementerio de Plaona ella estaba en medio del cementerio y decía aquí estoy enterrada yo y ahí surge la raíz de la hoguera y acuérdate la continuación el crepitar de la hoguera para que tú veas qué pasa con Paola y con Victoria Escola tú la leíste ¿no? eh la continuación no solamente el primer libro bueno te recomiendo la continuación tómonos gracias gracias pues hola de nuevo eh yo yo me estaba haciendo una pregunta ahí en mi cabeza ya un poco salieron del tema de la escritura eh o sea yo me imagino que usted pasa la mayoría de su tiempo en todo el rollo de escribir y novelas y decir más pero usted tiene alguna otra pasión aparte de la literatura la música la música me gusta mucho la ópera muchos jóvenes se extrañan de que a mí me guste la ópera pero ya con mi nivel y con los años no me va a gustar el reggae no voy a poner a japanís entonces entonces yo escucho mucho ópera y música de todo tipo pero la música la ópera es mi pasión y aquí en pajama usted donde frecuenta la ópera porque tengo conocimiento de que si hay intentos pero yo tengo grabaciones además mi sobrino es tenor lírico se llama Raúl Alexander Reimer Tapia es un tenor lírico fabuloso y entonces Juan Carlos mi hermano es aficionado a la ópera además ahora con las grabaciones yo tengo un Smart TV tú nada más tienes que decirle en el micrófono incorporado ópera y te salen todas las óperas y todos los conciertos yo los fines de semana me voy a Praga a escuchar diferentes conciertos a Praga porque ahí están todos los conciertos de Praga entonces ahora no hay fronteras en la cultura y quiero que sepas no creas que aquí no hay mucha cultura de eso lo que pasa es que lo popular tiene más resalve si sale uno de estos regueceros todo espantoso cantando y no es que no me gusta el reggae porque el reggae el estilo romántico está bonito es más yo hice un reggae en niña bella qué tal la música y entonces ahí para que ustedes vean lo que no me gusta es la música que se fusione con la con las palabras soeces la vulgaridad eso sí no me gusta no es necesitar sí bueno listo muchas gracias cómo no me gustaría hacerle una pregunta qué autor influenció en usted no como escritor sino como nivel personal en la juventud te voy a mencionar a uno José Ingeniero José Ingeniero escribió El Hombre Mediocre las fuerzas morales hace una moral sin dogma ese escritor que era más que bien un filósofo influyó en mi juventud en mi formación además ahora estoy desde hace tres años estudiando por la red filosofía y para mí uno de los filósofos del siglo 20 más destacado es Martin Heidegger yo leo filosofía también y todos los domingos leo poesía así que tengo así esa esa fusión de muchos de muchos géneros ah ok y bueno gracias a la pregunta ¿cuál es su filósofo preferido que yo también lo filósofía? bueno del siglo 20 Heidegger aunque fuera nazi no me importa su pensamiento a mí también hay uno tú sabes que Aristóteles para mí Sócrates son como los maestros que fundaron donde un donde pero me gusta mucho también Espinosa yo leo Espinosa también yo leo varios datos yo tengo una biblioteca de filosofía y hay uno que escribe sobre la tarancia no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo ahora mismo sobre ese estado de paz que puedes lograr también lo leo entonces si entras a siembra de lectores en ocasiones yo comento libros de filosofía no puedo comentarlo siempre porque tú sabes que ese no es el género preferido de los jóvenes entonces yo lo que quiero es motivar a los jóvenes a leer yo tengo ese círculo de virtual tiene 5.850 miembros y tengo presencial 301 círculos de lectura donde 6 personas se unen para leer yo los asesoro y formamos un círculo amical familiar lo que ustedes quieran ah bueno gracias vámonos buenos días yo le quería preguntar ¿qué impide va a crear siembra de lectores? mira esa es muy buena pregunta cuando yo llegué a la literatura en el 2000 había un paradigma que yo quería quebrar en Panamá no se lee y yo le dije a un amigo es fácil lo único que tengo que cambiar es el no por el sí en Panamá sí se lee y fue una lucha muy fuerte tenemos vamos ya entramos en el año número 12 de siembra de lectores tenemos en Agua Dulce varios círculos y la actividad cultural presencial es Agua Dulce tenemos en Azuero en Agua Dulce Solga de Canova la coordinadora en Azuero Solga Tapia de Reyes entonces tenemos personas que motivan a la formación de círculos de lectura y tenemos un programa cultural en Chitré en Radio Provincia donde todos los sábados llevan escritores poetas comentan libros o sea tenemos un círculo de lectura en primaria en la escuela Hipólito Pérez Tello y yo quiero formar círculos de lectura desde pre-kínder que los más grandes le lean a los más pequeños y que el niño se vaya acostumbrando al relato y ahora podemos decir que en Panamá si se ve gracias como no buenas por ahí la persona hoy nos pasa el relato de que para este año usted tiene un nuevo libro que lanzar será que será que será que el libro ese ya está en los centros de venta va a ser presentado en la feria pero yo hago una preventa se llama la noche no dura para siempre es una metáfora que refleja que no importa el momento de adversidad que tú estés viviendo en este momento siempre va a salir el sol de la esperanza entonces la noche no dura para siempre es la vida de una periodista investigativa que aunque tiene mucho éxito profesional su vida personal se ve oscurecida por una serie de situaciones terribles entonces es una novela que tú no la dejas de leer hasta terminarla muchas gracias vámonos a la orden buenos días este quisiera hacer una quisiera hacerme una pregunta este era sobre sobre el programa ese de semillas de sembradores este pero quisiera saber también cuando usted publicó un libro estuve leyendo que usted tuvo una vida empresarial antes de dedicarse a ser novelista eh quisiera hacer así para publicar un libro influye bastante influye bastante ser una empresaria y esa meter el el libro en 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 el mercado por decirlo así esa es una buena pregunta cuál es la falla de muchos escritores que piensan que el libro no es un producto aunque tenga esfuerzo espiritual mental todo lo que tú quieras es un producto y hay que salirlo a mercadear entonces yo tengo la experiencia tuve la experiencia de 25 años en mercadeo y entonces yo me di cuenta que no estaba el mercado y creer el mercado entonces eso me ayudó notablemente a enfrentar esa realidad a poder mercadear mi libro a saber cómo hacerlo y también algo importante cuando tú manejas una empresa a través de tu ejercicio tienes muchos contratiempos aprendes a saltar obstáculos y a mí no me importaba el obstáculo que me pusieran yo lo superaba y eso me ayudó muchísimo muchísimo buena pregunta este este otra pregunta este cuando usted ganó bueno concursó para el premio en el año 2000 con caminos y construir caminos y cuentos ese libro yo me lo vi en la escuela este pero quisiera saber si usted sabía que si con ese libro iba iba a llegarle con ese libro para tener un premio no cuando yo terminé el libro le pregunté a una amiga profesora tú crees que puedo participar en el libro yo no sabía era mi primer libro y ella dice si sabía es con seudónimo y para mí esa fue una gran suerte aunque la novela quedó muy bien lograda pero tú nunca cuando terminas un libro tú sabes no sabes dónde va a llegar el libro a veces libros buenísimos no llegan a ninguna parte es como esa magia yo creo que esa magia se la pone el el escritor o la escritora cuando sienten pasión por lo que hace y entonces a partir de que saqué Roberto por el buen camino ya ahí fue imparable y la escuela y la niña bella también también me alegro muchísimo este otra consulta eh yo quisiera preguntarle cuál es la diferencia de leer un libro en físico ya con sus hojas a leerlo electrónico eso depende de la persona miren yo con la edad que tengo y yo puedo decir que yo soy millennial ah yo hago videoconferencia yo diagrama mis propias novelas para bajar los costos y que a ustedes no les llegue tan cara miren para que veas todo lo que hago yo entonces yo leo toda mi biblioteca está yo tengo un ipad y un kindle es más fácil leer en el kindle el ipad es más grande no sé me gusta más el kindle para la lectura ya porque yo sufría de alergia después de tres años yo agarraba un libro y quedaba grave con la manita apada los ojos llorosos para mí no es nada pongo la letra más grande en el kindle mío y yo cuando estoy cansada y quiero seguir leyendo apriete una tecla melolet para mí es una maravilla la tecnología y entonces el que no se monta en el tren de la tecnología se quedará en la estación del olvido así que a toda esa gente que no quiere nada con la tecnología si yo no lo sé ahora lo sé en cinco minutos porque comienza a llegar y una vez lo logro entonces entonces yo estoy ahí ahí con ustedes en la tecnología totalmente le quería decir al joven todos mis libros están en formato digital en amazon hola buenos días buenos días eh bueno eh quiero comenzar que eh su obra sobre agenda para el desastre cuando ella esa obra fue subida al internet he visto que los comentarios en cualquier tipo de páginas que se han subido han sido comentar bueno en lo que se refiere que ustedes tienen una buena idea sobre la política sobre la política que ocurre aquí en Panamá realmente entonces entonces yo me estaba preguntando usted nunca tuvo una idea de o sea ir a la vida política o sea o sea muy buena pregunta cuando a mí me hacen esa pregunta tú sabes que cuando tú tienes éxito vas creando muchos enemigos yo digo que tiemblen mis enemigos porque lo estoy pensando sin embargo yo no puedo decir de esta agua no beberé pero yo me siento tan feliz en la literatura que yo dudo que yo abandono la vida literaria por la vida política pero sí soy conocedora de la vida política porque esa novela que tú leíste es parte de una trilogía que comienza no hay trato agenda para el desastre y después viene el retorno de los bárbaros y cada elección yo les regalo una novela política porque la elección pasada fue el poder desenmascara el poder no corrompe desenmascara los corruptos quiere saber cómo es una persona darle poder y ahora en las próximas elecciones el próximo año viene otra novela política Tengo otra pregunta según la obra esta para regresar en qué en qué gobierno usted se basó esa fue una fusión de varios no no a a configurar los personajes tú ves que tú dices este puede ser este pero no puede ser el otro entonces yo cogí características como de dos o tres políticos y entonces creer al al personaje ese oscuro pero se dan cuenta que ese es un personaje oscuro pero en el fondo él tiene su ética no permite que dañen a los niños cuando van a dañar al niño a la niña él desata toda su furia sobre el hombre que le iba a hacer daño a un niño porque acuérdate que él es así por la niña que muere por su situación económica entonces es un personaje oscuro pero yo creo que es uno de mis personajes mejor logrado en toda la literatura el cuervo el apellido el apodo era el cuervo el cuervo el cuervo el cuervo el cuervo tiene que ser más rápido para que no quede bache en la grabación hola una consulta cuando usted termina un manuscrito o un borrador de una obra con quien lo comparte para recibir comentarios o para editarla ok mira primero el manuscrito lleva siete revisiones mías a veces más cuando es una obra de continuación que es una secuela es mucho más de siete veces después tengo una correctora de estilo yo no se lo mando a todo el mundo porque entonces la gente va a escupir sobre una cosa que no tiene la menor idea así que al que no le puede aportar nada nuevo no se lo muestro que espere que yo publique el libro después que la correctora de estilo lo ve y hace las correcciones todas esas correcciones que hace yo me las estudio para la próxima vez no tenerla entonces después que sale de aquí yo tengo un editor privado un profesor de literatura ganador del Miro como cuatro o cinco veces que yo le mando él ellos cobran y cobran muy bien porque cobran de manera módica ya tú ves que como las estructuras de las editoriales en la editorial tú lo mandas ellos te lo revisan te lo ve un editor y te dicen ya está listo yo uso la misma estructura ya yo tengo editor pero es un editor comercial que lo distribuye lo imprime pero yo sí quiero que vaya el libro lo mejor posible y siempre trabaja con la misma agenda la misma la misma si entonces si ustedes quieren algún día que hacen un libro y tener el editor que uso yo con mucho gusto yo se los recomiendo ok super gracias bueno 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 estamos complacidos con sus comentarios y todas las recomendaciones y me gustaría que les dé una recomendación final para que se interese mucho más en seguir con sus ojos otra cosa ¿cuántos estudiantes son? en este libro son 27 creo aunque no todos no pueden preguntar bueno bueno yo lo sé hay personas que necesitan varias experiencias y ver cómo es esto para preguntar yo les voy a dar el consejo que yo le doy siempre a los jóvenes la diferencia entre el éxito y el fracaso está en la lectura lean los clásicos lean los escritores que les gusten pero lean lean incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende yo siempre digo esto en los conversatorios para que sea común mantra ustedes quieren tener éxito lean busquen a las personas exitosas son lectores así es que a leer jóvenes yo tengo 22 novelas voy a estar en la feria busquenme en la feria en el stand de mi editor distribuidora Lewis que yo los voy a atender con el cariño de siempre y muchas gracias bueno gracias a usted bueno